bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más vamos a hablar de un tema interesante y de verdad que a mí me llena de mucho orgullo el ver noticias como ésta de jugadores de la romana que se siguen destacando en forma internacional y un medio español de nombre periódico extrema de extremadura y un escritor corresponsal llamado javier ortiz hicieron una especie de reportaje con relación a la participación en la liga eva de españa de el dominicano y el romanense jason colomé pero una un reportaje que usted le le da ese gusto de querer leerlo porque se titula de la forma siguiente jason colomé un monstruo que vino desde el caribe un inicio una o un título muy interesante porque todos sabemos el apodo de jason colomé que ha repercutido a nivel nacional debido a la forma en que juega baloncesto una forma decimos decir dinámica atlética tiene sus pros y sus contras porque no todo en la vida es perfecto siempre se le ha criticado esa forma avasallante de ir hacia la pelota pero siempre los comentarios positivos son más que negativos y cuando colomé participa en un torneo siempre genera mucho mucha atención debido a su forma de su juego dice el reportaje recordamos que moza está desde hace varios meses en españa jugando con el sagrado corazón es un equipo de la liga eva una liga de desarrollo donde hay varios jugadores que participan para optar por otra categoría más alta la serie b de españa la categoría b o porque no la pero es muy poco frecuente que jugadores de la de la liga eva vayan directamente hacia la categoría a dice el reportaje se llama jason colomé nació el 27 de noviembre de 1996 en el paraíso turístico para millonarios de la romana república dominicana así que se le conoce internacionalmente a la romana paraíso turístico para paraíso turístico para millonarios recuerdo que participé el año pasado en un programa español se llama ahora me encapa el nombre en fin fue cuando vino el rey sálvame tomate cuando vino el rey de españa participamos en debido a la atención que eso generó en españa y hicimos varios reportajes desde aquí y así que se le conoce internacionalmente a la romana paraíso para millonarios va a seguir leyendo este trabajo de javier urtiz que dice es una de las grandes sensaciones de la liga eva donde juega para el sagrado corazón litium iberia uno de los dominadores grupo debe mozar es un apodo que trae y que empieza a validar el en cáceres está haciendo el camino inverso al que en su momento realizaron los conquistadores extremeños en américa él ha pisado por primera vez europa con el sueño de triunfar en el baloncesto y de momento lo va logrando aunque sea todavía una categoría menor con el equipo que dirige juan pablo márquez al que llama el profe se está revelando como un impertinente anotadores o una una paráfresis ahí que utiliza el escritor un impertinente anotador promediando 25 puntos 8 puntos en los 6 partidos que ha disputado y es que yo soy versátil y también defiendo aparte de atacar ya eso es una palabrita y que dijo mozar al momento de ser entrevistado por javier ortiz dice que lo suyo está haciendo un proceso constante de aprendizaje de todo tipo citando a mozar dice hasta ahora no sabía no había tenido la oportunidad de salir de mi país y todo está siendo diferente desde que llegué en el avión relata con una perenne sonrisa en los labios los contrastes que encuentras son numerosos empezando por lo deportivo ojo dice mozar allá se juega más no quiere decir aquí en república dominicana y se entrena menos estaba acostumbrado a tener partido todos los días recordamos que en el baloncesto superior y en los torneos superiores se juega diario se juega hasta cuatro veces por semana está acostumbrado a tener partido todos los días hay competiciones cortas y ahora en apenas uno a la semana donde está jugando mozar juegan un partido una vez a la semana y se entrena más que es algo que se ha dicho que si él puede mejorar poco su juego españa le va a servir mucho a mozar tengan ojo con eso españa lo va a ayudar a depurar su juego aunque lo está haciendo una categoría menor pero eso lo va a ayudar mucho y va a ser un tremendo jugador de baloncesto él califica dice en competiciones cortas y ahora apenas uno en la semana es una experiencia que me está gustando hasta aquí voy a leer el reportaje lo voy a dejar en la caja de descripción para que usted pueda leerlo íntegro también habla ahí de que el pollito ha sido uno el pollito Kelvin Peña ha sido una de sus inspiraciones que le ha dicho cómo manejarse pero esto es muy importante que periódicos internacionales destaquen la calidad de Jason Colomé que en algún momento fue criticado inclusive por la prensa capitalina de que era un jugador un liguero ese número de epítetos que ahora que es un medio internacional han rivalizado sus condiciones físicas las cuales son excepcionales y que de la mano con ese entrenamiento con esa con ese esquema de juego diferente de España probablemente tengamos un Jason Colomé más renovado hasta aquí el video suscríbete al canal dale me gusta y compártelo con todos tus amigos